Lo que tenemos aquí tenemos un paisaje de unos aliens que nos vienen a visitar y se van a llevar probablemente aquí alguna persona esta foto ya está terminada yo quiero agregarle otros elementos, entonces que voy a hacer voy a ir por esta foto que tengo por acá y voy a traerme este personaje a la otra fotografía que ya estaba compuesta lo que vamos a hacer es recortar el personaje una de las opciones que siempre ha estado es la plumilla para recortarlo de la mejor forma posible tenemos también aquí lo que es la varita mágica uno va seleccionando, va sumando y va checando ahí la tolerancia para colores sólidos es lo más recomendable en este caso como tenemos algunos degradados lo recomendable sería la que sigue aquí que es Quick Selection Tool Quick Selection Tool con nuestro nombre lo dice es herramienta de selección rápida ustedes lo que van a hacer es ir pintando como si fueran pintando encima de la persona y de esta forma se va creando la selección entonces esta herramienta es bastante, bastante buena y bastante útil para ir sumando elementos entonces se fijan aquí hay detalle en los tenis por default ustedes tienen el más aquí agregan con esto el más y evidentemente con Option ustedes le quitarían información entonces ahí tenemos más o menos ahí aquí voy agregando igual de este lado un poquito de la de la playera por ahí tenemos y vamos a traer lo que es el tenis entonces esta herramienta es súper súper útil súper fácil de utilizar aquí tenemos que hacer esto más chico para entonces pintar y y corregir y meternos en este lado entonces ahí ustedes ven más o menos lo que ustedes van necesitando por acá y a lo mejor le quitamos los los buquitos o alguna cosa ahí más o menos está esta es una herramienta hay otra nueva aquí mismo que dice Object Selection Tool o herramienta de selección de objeto con solo seleccionarla vean nada más estoy pasando mi cursor encima ya me está generando ahí una una selección le puedo dar click ahí está aquí a lo mejor me agregó algo más que yo no necesitaba puedo tomar el lazo y con Alt o con Option yo puedo quitar esta selección entonces ya tengo aquí mi personaje o mi objeto seleccionado lo copio lo traigo para acá lo pego una recomendación que siempre les voy a hacer es convertir el objeto inteligente para que si lo quieren tienen que transformar muchas veces tengan la resolución correcta todo el tiempo y no se esté pixelizando aquí le podemos poner nombre nombre hombrecillo hombrecito lo que ustedes quieren y lo vamos a transformar entonces lo estamos haciendo más pequeño lo vamos a rotar lo vamos a poner por ahí ok le damos Enter y aquí arriba ven que tenemos los modos de fusión entonces voy a seleccionar que modo de fusión me sirve para que parezca que le está alumbrando ahí la luz si está muy cerca seguramente Screen es el que me funciona en este sentido entonces lo seleccionamos Screen y vamos a dejar a nuestro personaje por aquí voy a incorporar otro elemento en este caso es un robot tenemos ahí algo medio espacial vamos a ir por un robot para eso yo me voy a ir a Plugins Pixel Squid este plugin yo ya lo cargué si ustedes no tienen ningún plugin cargado váyanse a Browse Plugins o Buscar Plugins y aquí en la aplicación de Creative Cloud le ponen Pixel Squid van a tener que ir a la página de Pixel Squid sacar una cuenta gratuita cuando instalen el plugin les va a decir verificar el código con la aplicación de Pixel Squid ¿para qué? para que cuando den aquí Plugins Pixel Squid se los carguen automático entonces aquí nada más van a tener que verificar tienen varios elementos gratuitos en 3D en este caso vamos a incorporar ya sea un Stormtrooper o podemos incorporar este no sé este tipo Arto Arto Guay Malo un Arto malo lo voy a seleccionar me lo va a traer lo voy a bajar con Comando y T lo vamos a transformar vamos a hacer más pequeñito igual por ahí ahí está y voy a aprovechar la sombra que ya tiene aquí del personaje para no tener que dibujar la otra sombra voy a aprovechar esta obviamente aquí también tiene ciertas ciertas sombras que ya trae pero ahorita lo que vamos a hacer es igual queremos que vea para allá solo ustedes tienen que mover y rotar aquí para que se ajuste el personaje que está aquí abajo también entonces ya lo tenemos ahí ya se ve como que está por ahí obviamente la sombra no es no es la mejor pero imaginémonos que está bien pero los tonos no nos hacen parecer que este objeto era parte de eso entonces lo que vamos a hacer es yo con Comando selecciono muchas veces no siempre copiamos el fondo lo pegamos aquí encima y yo le doy aquí color para que tome el color del fondo y a lo mejor le bajo un poquito la opacidad nada más aquí tiene ya las tonalidades que tenemos en nuestro entorno y ya se ve como integrado entonces ya tenemos una composición de una foto que a lo mejor no hicimos nosotros donde le agregamos un personaje en este caso puede ser el hombre que está acá y con Pixel Squid pudimos traer otro objeto que podríamos utilizar en nuestra composición ahora hay otra herramienta para recortar lo más rápido posible vamos a conocerla vamos a seleccionar aquí este personaje tenemos que verificar que no está el candadito si yo le doy aquí este flatten image normalmente tenemos el candadito entonces si se fijan las propiedades son estas si yo le doy click al candadito cambian entonces tengo aquí algo que dice quick actions select subject que es lo que habíamos hecho hace rato que va a analizar y me lo va a seleccionar muy bien deselecciono pero que mejor si le doy quitar fondo o remover el fondo pum y listo ya está no funciona a lo mejor con todas las fotografías pero pruébenlo en que momento voy a utilizar remove background en que momento voy a utilizar select subject en que momento vamos a utilizar la herramienta esta de quick selection tool de selección rápida depende de lo que ustedes vayan a utilizar entonces espero que les haya servido esto para poder seguir con su composición con su composición con su composición